Un loco Deje en los lagos Por un despido Caso El otro Queda en paralelo Un boliche de tragos Recuerdo que mucho estrago De niña vio la alma mía Miseria se arrebocía Saluda mis pensamientos Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía Mi brazo derecho en Buin Quedo señor El otro fue San Vicente Quedó no sé de qué fin Mi pecho dura cautir Lo veo en un jardincillo Mis manos en maitencillos Saludan el telegen Mi bolsa pertilao que recogió Unos pececillos Se viene de San Rosendo Un día al cruzar una esquina El otro en la Quiriquina Se me hunde mares adentro Mi corazón descontento Mi corazón descontento La dio con pena en Temuco Y me ha llorado un calcoco de frío Por una escarcha Voy venciendo mi marcha La cuesta se acabó Mi nervio dejó en graneros La sangre en San Sebastián Y en la ciudad de Chillán La calma me bajó a cero Mi niño nada cabrero Destruyó una caminata Y en una calle de Itata Se me rompió el instrumento Y en Virgo Panacimiento Y en Virgo Panacimiento Una mañana de plata Desembarcando en Riñihue Se vio la Violeta Barra Sin cuerdas Sin cuerdas en la guitarra Y sin hojas en el colihue Y una banda de chirihues Le vino a dar un concierto Desembarcando en Riñihue Se vio la Violeta Barra Desembarcando en Riñihue Se vio la Violeta Barra